Hemos llegado al final de este día de esta jornada, hoy miércoles 20 de enero. Iniciamos esta última oración de la noche antes de irnos a acostar y a dormir. Empezamos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Llévanos Señor Dios nuestro, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermanos, al terminar esta jornada que Dios ha conseguido en su misericordia, primero de todo démosle gracias al Señor por todos los beneficios que nos dio. Porque hemos escuchado su palabra, porque estamos vivos, por el trabajo, por la comida, por la familia. Por cada una de esas cosas démosle gracias. Estamos agradecidos. Gracias Señor por este día. Y en segundo momento pedimos también perdón al Señor por las ofensas que hemos cometido. Hace un pequeño examen de conciencia. Esas cosas que hiciste mal. Puede no recordarte del Señor, quizás le hicimos malas palabras, en ofensas. Pídele perdón para podernos acostar a cien pas. Y arrepentidos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. El salmo del profeta Isaías capítulo 12 Ahora, Señor, según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para el hombre a las naciones, y gloria de tu pueblo Israel. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Nos encomendamos a la Virgen María en esta noche, rezamos la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida y dulzura, y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los esterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, que viene llorando en este valle de lágrimas. Eva pues, Señora Bogata nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de ese desierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas en el Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. A dormir, a descansar buenas noches, que el Señor vele tu sueño. Amén.